y en Campeche regresaron a clases 137 escuelas de 10 municipios. Adrián Virgen Menlazo. Buenas tardes Yuri, te saludo con gusto y efectivamente hoy pues 137 escuelas inician con el plan para reactivación escalonada mixta de nivel básico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es el primer paso para que los alumnos asistan a las aulas de están muy emocionados los que empezaron son aproximadamente cinco mil novecientos alumnos nosotros fuimos a la comunidad de Carlos Cano Cruz para realizar esta historia que te presentamos a continuación. Así amaneció en la comunidad Carlos Cano Cruz para cinco niños de la escuela primaria indígena Venustiano Carranza es un día muy especial pues hoy asisten al salón por primera vez. Llegó la hora, ya es tiempo de ir a las aulas, pareciera que los borregos acompañan a los pequeños, todos juntos alegres y contentos ingresan escoltados por sus padres de familia. Antes de entrar al salón tienen que aplicarse gel antibacterial. Considero que no es fácil porque no estamos acostumbrados, aún así con la gente adulta, la gente mayor de edad, les complica, no les complica andar así en caretas con cubrebocas, pero pues por la pandemia tenemos que hacerlo, ¿no? Y eso ya ya somos personas grandes. Imaginarse con los más pequeñitos que pues hay que tener más cuidado con ellos, estar al pendiente de ellos para que pues no quiten el cubrebocas porque estos son los más pequeños. De esta manera dio inicio la prueba piloto del plan para la reactivación escalonada mixta de nivel básico en 137 escuelas de Campeche, que están distribuidas en comunidades rurales de 10 de los 13 municipios. Que todavía era de primer año que iba a entrar al primer año, pues ahora me tocó a mí prácticamente enseñarle desde lo básico a él y pues sí, si se da cuenta, sí me puse a trabajar con él y pues con mi hija también, que ella me ayudaba también. Pues Yuri, este es el panorama que se vive al menos aquí en las escuelas rurales del estado de Campeche, para darle continuación de donde dentro de tres semanas a las demás escuelas para que se meten la matrícula. Hasta aquí mi reporte, Yuri. Muchas gracias, Adrián, y por supuesto estamos al pendiente.